Mi hoja de su guerra, un escudo a un mundo y sin paz. Mi hoja de su guerra, un escudo a un mundo y sin paz. Mi hoja de su guerra, un escudo a un mundo y sin paz. Mi hoja de su guerra, un escudo a un mundo y sin paz. Mi hoja de su guerra, un escudo a un mundo y sin paz. Mi hoja de su guerra, un escudo a un mundo y sin paz. Mi hoja de su guerra, un escudo a un escudo a un mundo y sin paz. Mi hoja de su guerra, un escudo a un mundo y sin paz. Un escudo a un mundo y sin paz.